Estoy contento por el debut, lastimosamente no se dio el resultado como queríamos, pero intentamos todo el partido, de eso no se dudó en ningún momento y bueno, nos faltó lo último, pero aparte de eso, estoy muy contento por el debut tras muchos años de lucha, estoy muy contento, no tengo palabras para decirlo. Gracias.